Hola, bienvenidos al espacio curricular de Física para onceavo grado. El contenido que trataremos en esta ocasión es sobre la dinámica de fuerzas. Les saluda la docente Irma Hernández. Es un placer estar aquí con ustedes. Comencemos. Las expectativas del logro que nos hemos planteado en esta ocasión para el contenido de dinámica de fuerzas van bien marcadas a Conoce el concepto de dinámica de fuerzas, clasifica los tipos de fuerzas según su condición e identifica las fórmulas utilizadas para la dinámica de fuerzas. Exploremos nuestros conocimientos. Quiero que observen estas imágenes y podamos determinar qué observa. No sé si ven aquí a un hombre empujando una caja. En esta ocasión tenemos a dos personas jalando un trozo de hielo en diferente ángulo. No sé si observan eso. ¿Han visto ustedes esto alguna vez? Me imagino que sí. ¿Por qué creen que sucede esto? Pues bien, lo vamos a averiguar a medida vayamos tratando la lección. La dinámica es la parte de la mecánica que estudia el movimiento desde el punto de vista de las causas que lo producen. Antiguamente el gran filósofo Aristóteles se preguntaba, ¿por qué se movían los cuerpos? Pues él consideraba erróneamente que lo propio de la materia era estar en reposo. Así se consideran las fuerzas como la causa de las variaciones en el movimiento de los cuerpos. Las fuerzas están determinadas como la interacción entre dos cuerpos materiales. Es una magnitud vectorial que se puede representar mediante vectores. Las fuerzas se miden con dinamómetros. Su unidad es el newton. Y está determinada por kilogramo, metro, segundo, cuadrado. Así recordamos en las lecciones anteriores. Al aplicar una fuerza de un newton a un kilogramo de masa, su velocidad aumenta un metro sobre segundo cada segundo que transcurre. Esta entonces es la definición de fuerza. Ahora bien, existen fuerzas que utilizamos de forma cotidiana. Pero la unidad científica de fuerza es el newton. Lo hablamos anteriormente. Que se abrevia con una letra N. Un cuerpo de un kilogramo de masa pesa aproximadamente 9.8 newton. Ahora, el peso. La fuerza con que la tierra atrae un objeto cerca de su superficie se llama peso de un cuerpo. Esta fuerza está dirigida hacia el centro de la tierra. Ahora, el peso de un cuerpo se representa con la letra W. Que en múltiples ocasiones, en las fórmulas que vamos a utilizar, esta W debe ir en mayúscula. Ahora hablaremos de un tipo de fuerza que se necesita mucho y es la fuerza normal. Cuando un cuerpo reposa o se desliza sobre un plano, este le aplica una fuerza perpendicular que por este motivo se denomina fuerza normal. O sea, es una fuerza que ya está establecida. En algunos casos, el valor de la fuerza normal es igual al peso. Pero también existen situaciones en las cuales no es así. Pues bien, en la primera imagen vamos a ver esta definición que nos dicen que la fuerza normal es igual al peso. Es decir, que si yo tengo un peso de 20 newton, mi fuerza normal va a ser 20 newton. Pero, como en este caso, si notan la diferencia entre las dos imágenes, aquí estamos hablando de un libro que está en un plano horizontal o en una mesa que es, ¿verdad?, horizontal. Pero, en esta imagen de aquí, vamos a ver que es un plano inclinado. Entonces, la fuerza normal siempre va hacia arriba del objeto, pero el peso busca su centro de gravedad. Entonces, vamos a ver que aquí se forma como un tipo de ángulo con respecto a la normal. Entonces, significa que en este caso, la fuerza normal no va a ser igual al peso, sino más bien al peso multiplicado por el coseno del ángulo que allí se está formando. Entonces, tenemos la fuerza de fricción cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie y en ciertas circunstancias, cuando reposa sobre ella, esa superficie le aplica una fuerza, se denomina derrozamiento. Si el cuerpo se desliza, se llama, en todo caso, quiero que vean la imagen, si el cuerpo se desliza, pues se llama fuerza de derrozamiento cinética y si está quieto, se llama fuerza de derrozamiento estático. O sea, fuerza de fricción cinética, fuerza de fricción estática. Y quiero que vean cómo se definen estas dos fuerzas. Estos dos tipos de fuerzas de derrozamiento dependen de la superficie en contacto y de la fuerza normal, claramente. Que el cuerpo le aplica la superficie sobre la que descansa o se desliza. Quiero que vean en la imagen, aquí tenemos un libro que reposa sobre el plano y vean que aquí hay un plano inclinado. Y dice que el libro empieza a descender. Entonces, en la siguiente imagen me dicen, el hombre empuja la caja, pero esta no se desplaza. Es decir, él está haciendo una fuerza, pero la caja no tiene ningún movimiento. Entonces, eso se llama como fuerza de fricción. Hay ahí como que se quiere mover, pero no lo puede hacer. ¿Cuál es la diferencia entre dos fuerzas? Que en la fuerza de fricción cinética hay movimiento y en la fuerza de fricción estática no lo hay. Pero sí hay una fuerza que se está aplicando. Entonces, quiero que vean acá que vamos a utilizar un término que se llama coeficiente de fricción cinética y coeficiente de fricción estática o μs o μk. Que se utiliza mucho en algunas definiciones. Entonces, quiero que vean acá cómo nos quedarían las dos fórmulas que vamos a utilizar y determinando esta n que es la fuerza normal. Que la fuerza normal va a depender, por ejemplo, en este caso, va a depender en qué plano esté el objeto que estamos estudiando. Definimos tensión. Cuando un cuerpo ala a una cuerda, ésta se tensiona y le aplica a un cuerpo una fuerza que se denomina tensión. Vamos a clasificar las fuerzas. Existen dos tipos de fuerzas. Fuerza de contacto. Cuando hay un contacto o interacción entre los cuerpos, por ejemplo, en la primera imagen. Y fuerza a distancia. No hay contacto entre los cuerpos que están interaccionando. También existe la fuerza resultante. Que ésta, pues, viene determinada de la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Y se le denomina fuerza resultante. Y ésta está determinada por la fuerza normal menos el peso. En este caso, que estamos estudiando, está este cuadrado, ¿verdad? Entonces, van a ver que las dos fuerzas que están ahí son éstas. Y quiero que vean algo muy importante. Noten que el peso lo colocamos negativo. Pues, claro, está en el plano negativo. El sistema de fuerzas, pues, son varias fuerzas con distintas direcciones aplicadas a un mismo objeto. Resolver el sistema y determinar para dónde se va a desplazar el objeto al ir combinándose las fuerzas. Es muy importante saber los signos y todo cómo se utiliza. La masa se ha definido con la letra M. Y ésta masa de un cuerpo como una cantidad que depende del número de protones, neutrones y electrones que conforman ese cuerpo. La materia no puede oponerse al movimiento, pues, es inerte. Pero a mayor masa se le debe aplicar mayor fuerza. En este caso, una fuerza neta. Para acelerarla igualmente a una de menor masa. Ahora definamos el peso. El peso, que está determinado con una letra W, de un cuerpo, se define como la fuerza que la Tierra le aplica a ese cuerpo. La segunda ley de Newton permite establecer una relación entre la masa y el peso de un cuerpo. Se concluye que si la masa de un cuerpo es de un kilogramo, su peso es de 9.8 newton. De donde se ve que la unidad de fuerza, el newton, equivale a un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ahora bien, algo muy importante para determinar las leyes y fuerzas de la dinámica van de la mano de las leyes de Newton. Entonces, vamos a definir algunos conceptos de las leyes de Newton. La ley de la inercia, que es la primera ley. Todo cuerpo sobre el que no actúan fuerzas o su fuerza resultante es nula, permanece en reposo con un movimiento rectilíneo o uniforme. La segunda ley es la ley de la dinámica, es decir, todo cuerpo sometido a una fuerza resultante poseerá un movimiento acelerado que dependerá de la masa de dicho cuerpo. Y la tercera ley, que es el principio de acción-reacción. Cuando un cuerpo ejecuta una fuerza sobre un cuerpo 2, un cuerpo 1 sobre un cuerpo 2, esta acción es simétrica, ya que el 2 ejerce la misma fuerza que el 1, pero en diferente dirección, pero actuando en cuerpos distintos. Respectivamente, vamos a estudiar esta fuerza como una fuerza recíproca. Vamos a plantear algunas fórmulas. La primera fórmula que vamos a determinar es la fórmula de la fuerza, que es fuerza igual a masa por aceleración. La del peso, que es peso igual a masa por gravedad. Fuerza de fricción estática, que es, debe ser en este caso menor o igual a μs por la fuerza normal. Fuerza de fricción cinética, que debe ser menor o igual a μk por fuerza normal. Y en un plano horizontal, la fuerza normal es igual, pero en un plano inclinado, la fuerza normal es el peso multiplicado por el coseno del ángulo, como lo habíamos terminado anteriormente. No debemos olvidar esto. Estrategia de aprendizaje. Vamos a realizar algunos trabajos en casa. Vamos a realizar un mapa conceptual de los tipos de fuerzas que actúan en la dinámica. Los que vimos anteriormente en este video o otros que ustedes puedan encontrar a través de sitios web. Y vamos a realizar de las fórmulas que les acabo de mostrar, los despejes para cada una de ellas. Recordemos que de la fórmula de fuerza podemos sacar dos despejes para la fórmula de peso, podemos sacar dos despejes más también. Y en cada una de las fuerzas que les determine, también podemos hacer varios despejes. Ese será su trabajo. Concluyamos. La comprensión de las leyes de la dinámica clásica le ha permitido al hombre determinar el valor, la dirección y el sentido que tengan las fuerzas que hay que aplicar para que se produzca un determinado movimiento o cambio en el cuerpo. Por ejemplo, para hacer que un cohete se aleje de la tierra hay que aplicar una determinada fuerza para vencer la fuerza de gravedad que lo atrae. De la misma manera, para que un mecánico o un mecanismo de transporte a una determinada carga hay que aplicarle la fuerza adecuada en el lugar adecuado. Entonces, aquí en esta parte existe como un movimiento mecánico, pero en realidad la fuerza va determinada básicamente a resolver estos enigmas. La bibliografía sacada del libro de Zerwey Zemansky en su física universitaria. Gracias por su atención. Recordemos tomar todas las medidas de bioseguridad para estar completamente sanos. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!